Visita del presidente ruso Vladimir Putin a China El mandatario fue recibido el martes por su homólogo Xi Jinping con motivo de una cumbre sobre las nuevas rutas de la seda en Pekín. El gobierno ruso indicó en la red social X que los dos líderes mantuvieron una breve conversación. Ambos tienen previsto mantener un encuentro formal el miércoles para tratar temas internacionales y regionales, según el Kremlin. Los dos países comparten una relación estrecha en la que China valora el papel de Rusia como bastión contra Occidente, mientras Moscú depende cada vez más del respaldo comercial y geopolítico de Pekín. China recibe esta semana representantes de 130 países para una reunión del proyecto clave de Xi, las nuevas rutas de la seda, cuyo nombre oficial es la Iniciativa de la Franja y la Ruta y que ha permitido a Pekín extender su influencia mundial.